¡Suscríbete! Comadres, ahí les va la bola, ahí les va la bomba y también la bola, cáchenla comadres, porque esto sí es delicado para las personas que creen en todo esto. ¿Se acuerdan que nosotros les habíamos pasado aquí testigos? Gente que se dedica a lo mismo. Una nota que hizo Carlita la Santera cuando fue a Acapulco y se enteró que Galilea Montijo, no es que sea bruja, es Santera, pero hace sus brujerías. Y las tiene que hacer en el mar y tiene que hacerlo en determinadas islas donde los lancheros las llevan a hacer la brujería. Vamos a ver y vamos a recordar esta situación. Adelante. Aquí yo lo que trato de decirle a la gente es que tú me digas de algún modo qué relación tú tienes con la señora Montijo. Hola, buenos días. Bueno, de hablar con relación a esa persona, pues esa persona, la señora Montijo, viene a hacer sus brujerías aquí en Acapulco, aquí en la isla del Morro. ¿El Morro es ese? Sí, es ese, la isla del Morro, ahí ese vino a hacer unos amarres a su esposo y pues viene a hacer sus brujerías. Nosotras pensábamos que iban a decir algo relacionado a la santería, a la religión yoruba, pero no sé qué pasa con esa persona, se esconde a veces o no quiere decir realmente a qué se necesita ella. Pero tú me estabas diciendo que ella no llega aquí a la playa, que ustedes tienen que irla a recoger, ¿a dónde? Dependiendo de qué, de qué, de dónde venga, a qué orden se ofende y ahí está. O a la casa que dices que tienen allá, ¿dónde la tienen? En la chara, por allá se, a veces llega y ya no, anda por teléfono y ya la van a recoger. Tú me habías comentado también, y eso quiero que tú me digas, me habías dicho que venía un ex académico aquí. Ah, es Yair, el de la academia, Yair, y hay varios también, varios artistas que han venido. Y realmente, pues como ellos, ellos se dicen, ellos vienen a limpiarse, vienen a, más que nada, a llenarse de buena vibra aquí en la isla del Morro, que particularmente muchas personas han venido. Tú me estabas diciendo que tú trabajas con una madrina, que es la madrina de ella, aquí en Acapulco. Varias, varias personas han venido, como por ejemplo esa madrina que tengo, pues ha trabajado con ella, pero haciendo, haciendo, este, trabajo, no al 100%. Bueno, esto lo informamos hace tiempo, pero aquí lo delicado de la situación para quienes practican esta religión, ustedes lo saben, pero para los que no, es que cuando tú peleas con tu babalao, cuando tú dejas de proveer a tus santos, y de agradecimiento, los mismos muertos, porque es como se maneja esta religión, te vienen a hacer daño. Por lo tanto, vamos a darle la bienvenida a Carlita, quien públicamente con nosotros nos dejó saber todos los artistas que practican esta religión. Bienvenida, Carlita La Santera. ¿Cómo estás, Carlita? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Eli? ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal, Carlita? ¿Qué pasa cuando uno es desagradecido con sus muertos, con la gente que te dio el servicio que estabas pidiendo, dejas de dar caridad o te peleas con tu mismo babalao, como Galilea lo hizo? Bueno, en cualquier tema siempre es bueno terminar bien en cualquier casa religiosa. ¿Por qué? Porque es como, no es un derecho, pero sí es una manera de decir, estoy en paz, termino con ustedes y me retiro. En el caso de Galilea, no tanto se peleó con su babalao, sino ella votó lo que creyó que no era justo para ella, porque pensó, recuerden que hay un dicho y se los he dicho, el santo no cumple caprichos y la señora Galilea ha estado muy encaprichada en cosas políticas, en cosas de televisión, en todo tipo de cosas, pero pues los santos se las están cobrando ya. ¿Por qué? Porque una, los negó. Dos, decía que no conocía a nadie, ni hacía fotos y hay todo. Y es increíble, increíble que no quiera... O sea que estás diciendo que... Y si lo soy, ya está bien. Claro, o sea que estás diciendo que por esos motivos últimamente hemos visto que le está yendo mal, apareció en un libro, pero también, este, pues ha estado envuelta en varios escándalos como ahora que ya aceptó que trató de golpear a Lili Brillanti. ¿Eso es lo que nos estás diciendo que por eso le está yendo ahora mal? Sí, mira, ya ahorita cosas del pasado ya vuelven a salir cosas que a lo mejor en su momento ella las ocultó. Entonces, no puedes tapar el sol con un dedo, no puedes. Las personas con las que le involucran dentro del libro también practicaban la religión. Entonces, no puedes ocultar algo que ya estaba y que dices, no, no, no. Yo te voy a decir algo y quiero ocupar un poquito este medio para decirle algo a la Simbra Montijo. Yo no tengo la culpa, como todo el mundo a veces me escribe y me dice que por qué hablo mal de algún artista. No, simplemente ellos son figura pública y al ser figura pública ellos van y yo no tengo culpa que se vea como un radiopasillo. Lo que ellos hablan, lo que se les dice y pues por obvias razones salen. Entonces, si la señora de algún modo cree que yo la estoy ofendiendo porque se lo dijo al babalao, por el cual se fue a hacer su consulta, que yo era la chismosa que andaba diciendo, no soy la chismosa, simplemente que se fije quién está pasando la información, se filtra y lo siento, yo no estoy al lado de ella para la consulta. Algo que tenemos que aclarar, Carlita, tenemos que aclarar porque la gente que apenas nos está viendo, conociendo, no saben que hace unos meses ya aquí se desató un escándalo porque esta religión, la santería es muy hermética y tú con el afán de que no te gusta, que se niegue la religión, aquí con nosotros nos hablaste más de la religión, la conocimos y también nos dijiste a los famosos que están dentro de la religión practicándola y entre ellos está Galilea. Por último, ¿cuál sería el mensaje que le mandarías a Galilea? Porque lo que entendemos que nos dijiste es que está en peligro. ¿Qué tendría que hacer para contentar a sus santos para que no les siga yendo tan mal? Bueno, pues mira, la última consulta que ahora sí lo digo, en la cual estuvo fue que el esposo pierde todo poder político. La segunda, ella ya no va a figurar cómo tiene que figurar, tiene que hacer demasiadas cosas para poder figurar la señora bien. ¿Por qué? Porque la señora tiene ultimatus, los cuales fue a hacer brujería para que la mantuvieran y la mantengan, porque si no, ¿cómo va a mantener a su familia? Y pues yo lo único que le digo, no niegue lo que ella es, no niegue la corona que ella trae, no niegue sus cosas para que todo le salga bien. Y le vuelvo y le repito, si lo quiere hacer legalmente, lo puede hacer, no tengo nada que ocultar. A mí no me pagan ustedes para venir a hablar mal de ella, como ella lo insinuó en algún momento y lo va a insinuar. Entonces, lo siento señora, no se haga público, no vaya a lugares donde no debe o a donde va a registrar, sí que todo el mundo se entera. Oye, Carlita, pero le están saliendo demasiadas cosas del pasado a Galilea Montijo. Esto también es parte de este karma que ella generó cuando pide ayuda a los muertos, pero ahora, al ser desagradecida, negar a sus muertos, viene la decadencia. ¿Trae pleito con el babalao? Con un babalao, sí, y con varios santeros ella trae problemas. Con un solo babalao, que es el que siguió cuidando de ella después del fallecimiento de su principal babalao. Pero ella no entiende ese tipo de cosas y nunca lo va a entender. Es, es, ¿cómo te puedo decir? Muchos exigen y piden, y piden, y piden, y piden, y piden. Y es tanto así que el santo te enoja, se te voltea y te dice, ahora te las voy a cobrar. ¿Por qué? Porque me piden, me piden, me piden. Carlita, y esto no es nada, vienen muchas cosas más fuertes de Galilea del pasado. Gracias, Carlita, por estar con nosotros. Gracias, Carlita. El primer babalao de Galilea Montijo fue asesinado en Cuernavaca. Porque además, él trabajaba para gente muy grande. Bueno, qué fuerte de todo esto, Elisa. Pero tenemos mucho amor y mucho cariño. Una promoción increíble para el Día de los Enamorados en San Valentín. Si ves nuestro programa Enamás y descubrís la frase que vamos a, que está ya arrancando en el día de hoy, para que la completes, escribas a un email y seas el primero en ganarte 2,000 pesos. Pesos. Bueno, pues el email donde tú tienes que escribir cuál es la frase, comadrita, es promocioneschismenolike.gmail.com Repito, promocioneschismenolike.gmail.com Comadres, así que corre a ver a las 4 y media por el canal 7.2 Enamás. Chismenolike, porque ahí es como empezamos estas promociones, porque lo vamos a hacer semanalmente y va a subir de dinero. 2,000 pesos, comadres. ¿Qué pasa con... El día de ayer por la noche sale de la cárcel Frida. Ustedes van a ver en estas imágenes como en un principio ella se tapa la cara, porque no es su intención, pues es la sorpresa. Pero fíjense bien, porque está Frida completamente sola. Adelante. Cuéntanos qué pasó. Frida, ¿qué pasó? Cuéntanos. Frida, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo te trataron de la cárcel? Frida. Mal. ¿Vale? ¿Qué pasó? Frida, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ahí sale Frida de la cárcel. Ahí va a ser abordada por todos los paparazzis que la estaban esperando. Después van a ver lo doloroso de todo esto, porque Frida nadie la estaba esperando. Sale sola, nadie la acompaña, ni una asistente, ni una prima, ni nada. Sola, completamente sola. Que más adelante les vamos a pasar también en exclusiva, ¿qué tuvo que hacer Frida para poder llegar hasta su hogar? Usted se va a quedar impresionada. ¿Quién la llevó a su casa? A mí me causó tristeza, la verdad. Los periodistas se pusieron muy tristes, era una noche muy fría. Pero más adelante les contamos eso. Terrible esa noche. Pero vamos al momento en que Frida explica que realmente, ella explica un poco que la manager le tenía mala onda, como que no la quería la manager, y que la detuvieron por no pagar una botella de agua. La realidad es que el agua salía a 5 dólares y ella no la quiso pagar. Pero vamos a ver qué dice Frida. Bueno, esto es la versión del restaurante de esta fiesta Santuari, que está organizada por promotores universitarios jóvenes que conocen a Frida. Aquí los cargos del restaurante todavía no están hechos. Puede ser que los levanten porque Frida es una influencer que puede perjudicar al lugar, si habla mal del lugar. Entonces no sabemos los dueños qué van a terminar de decidir, Elisa, porque esto es un escándalo que viene para el lugar. Pero, música de atención, porque si usted pensaba que esta exclusiva era poco, les vamos a presentar la declaración oficial en primicia que el policía quien la arrestó, que traía una cámara aquí, que todo esto que ustedes van a ver escrito directamente del papel de la corte, fue filmado. Y ustedes verán como la versión dista mucho de lo que escuchamos a Frida Sofía diciendo a su salida de la cárcel. Adelante con el papel. Mi querido Leo, ¿me ayudas por favor? Importante esto, eh. El 23 de enero de 2022, aproximadamente a las 21.10 horas, mientras estaba asignado como oficial de servicio adicional, el oficial de seguridad me informó que el gerente pidió a la acusada que abandonara el restaurante. Joya. El oficial de seguridad dijo que la acusada le dijo que no se iría y que nadie la obligará a irse. Inmediatamente me avisó del incidente. Respondí al lounge del restaurante donde le aconsejé a la acusada que debía retirarse. La acusada comenzó a gritar y dijo, no me puedes obligar a irme. La acusada interrumpió el funcionamiento del restaurante. Luego intentó empujarme y di un paso atrás. Luego la esposé. La acusada comenzó a tensar los brazos y a moverse de un lado a otro mientras yo vestía el uniforme de policía por completo. Acusada, arrestada y transportada a TGK. Bueno, si se dan cuenta y dice por último el uniforme de policía aquí en Estados Unidos, no es como en México que vemos videos que por como es la policía, pues obviamente a los ciudadanos les faltan al respeto. Tú en este país faltarle respeto a un personal público, a un policía, a un detective, a un bombero, a un paramédico es sumamente grave y por eso en el arresto dice, arresto sin violencia, pero que sí se resistía. Ahora, fíjense bien, él dijo claramente, trató de empujarme. Ahí ya viene lo peligroso porque es, trató de agredir a una autoridad. Y esto, obviamente aquí en Estados Unidos no se va a llevar legalmente. Bueno, pero no le dio, pero qué tal si si le pega y le da. El policía le puede levantar cargos también. Y es una pena máxima aquí en Estados Unidos porque un ciudadano no puede agredir jamás a un policía. Claro. Bueno, la verdad, la verdad, por más que Frida intente demandar lo que sea, Frida tiene que estar consciente qué pasó porque él tiene la cámara. Él tiene la filmación de todo lo que hizo Frida. O sea que si Frida va a demandar, tiene que saber muy bien qué dijo, qué hizo. El abogado de Frida tiene que saber bien si hay una causa o no. Vamos a ir a Telemundo porque hay un cambio drástico. Que es que esta Papsilori que nosotros venimos hablando, que va a manejar las noticias, que se llevó a Nacho Lozano de Grupo Imagen para Estados Unidos, va a soltar un programa clásico de El Rojo Vivo. María Celeste se debe estar matando de risa en este momento por el fracaso de El Rojo Vivo. Sin María Celeste se hundió como el Titanic. Y, Elisa. Bueno, pues esto, como lo acabas de decir, mi amor, que a mí lo que me parece también bien fuerte, que un programa que fue tan exitoso y legendario, como lo fue El Rojo Vivo. Lo destruyeron. Lo vayan a cambiar el formato y que se vayan a ir directamente a espectáculos. Y, pues bueno, comadres, déjenme decirles que podemos, pues... Suponer que... Suponer, sí. No, no, sigue lo de Jorgito. Sí, Jorgito Bernal podría estar en la línea ahí. No saben qué hacer con Jorgito Bernal, hablando de Suelta la Sopa. ¿Qué van a hacer con él? Porque es de Telemundo, no era de Suelta la Sopa. Él es muy correcto, muy político, aunque tiene sus escándalos, que lo hemos sacado aquí. Y, Lisa, ¿lo meterán en el Rojo Vivo a Jorgito Bernal? Imagínense, ustedes, comadres, bueno, él se quedó ahorita sin trabajo. Sería una persona, yo creo que indicada, porque tiene la imagen. Bueno, ahí nació. Claro, y si le van a dar el giro, digo, tiene una imagen de espectáculos. Porque recuerden que él no es que estén ahorita con la misma empresa de Suelta la Sopa. Él todo el tiempo fue contratado por Telemundo. Telemundo dijo, ok, te compro el proyecto, pero vas a poner al conductor que yo decida. Y él va a depender directamente de nosotros. Por eso, a veces, ¿no te acuerdas que cuando estaba suelta la Sopa, de repente ponían a otros conductores en lugar de que les permitieran a los mismos que estaban ahí tomar el lugar de Jorgito cuando no iban? ¿Por qué lo hacían? Porque Telemundo dictaba y decían, ahora me pones a Susana Cierco, ¿cómo se llama? Sí, pues tienen que ser áncor de Telemundo. Claro, que tú muchas veces decías, bueno, pero Susana Cierco a lo mejor no tiene tanta fama o popularidad como cualquiera de los que están ahí conduciendo. Bueno. Ese era el motivo. Señoras y señores, música de tensión, porque... ¡Cambio drástico en hoy día! Que le dicen algunos ayer día, dos van para afuera, dos de hoy día, muy famosas, que hacen entretenimiento, van para afuera. Pero vamos al núcleo del programa, porque este programa nació mal parido. Pongan al dúo dinámico que se pelean todos los días, Nacho Lozano y Arantxa Loaizaga, que es para mí una perfecta desconocida, no sé ni quién es, lo único que sé es que se llama Arantxa como una tenista. Señores, uña, perro y gato. Todos los días, Arantxa se levanta y va a quejarse de Nacho Lozano. No sabemos qué hace Nacho. Pero ¿a dónde se va a quejar? Porque una cosa es que se queje con su amado, con las maquillistas. Con Papsilori, con la ejecutiva, se queja todos los días de Nacho. Esto empezó mal desde el primer día que presentan a Nacho y Nacho no sabía ni el nombre de Arantxa. Y ella dice que hace este en México todavía y no sabe mi nombre, que yo estoy en Miami. Y ahí empezó la guerra y se llevan malísimo. Va a seguir este grupo en hoy día, pero van a sacar a entretenimiento. O sea, ¿quién van a sacar, Elisa? Bueno, pues aquí la noticia, como recién música de retención, sale como ya se los habíamos anticipado, a Damari López. Obvio. ¿Dónde la van a poner? En telenovelas. Interpretando qué tipo de papel, supuesta y alegadamente, de villana, que siento que le combina muy bien. Con la dieta. No con la imagen que ella cree que muestra en sus redes sociales, sino con la imagen. ¿Qué sabemos? Que ya no llora. Que ella realmente tiene. Pero fíjense, ahorita que estamos hablando... Pero eso tiene que ver con la dieta. ¿Por qué? Porque al adelgazar a Damari, ya no es la gordita que llora por sus enfermedades, como decía Rachel. Es ahora la flaca chiquirruca de 50 años que compite con la novia de Toni Costa en Tik Tok. Mirá cómo le cambió la imagen a Damari, por eso puede hacer de mala. Y viste que cuando adelgazás los ojos te van un poco más para afuera, así que está como más... ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, más como Laura Zapata, viste que... Imagínense, comadres. Pero algo que quiero hacer referencia, querido, de lo de Nacho Lozana con Arantxa en sus pleitos. Lozano. Lozana, no. Lozano. No, dije Nacho Lozano. Sí, sí, sí. Dije Lozana. Bueno, comadres, ¿saben que a dónde va y se queja es en Recursos Humanos? O sea, que ya deja ahí testimonios de la bronca que supuesta y alegadamente traen estos dos. Bueno, a Damari la van a ubicar en novelas como Malas, pero a la Chiqui Baby le hicieron hacer un piloto. Que ojo, porque los pilotos no significa que lo hagas tú. El Gordo y la Flaca no fueron los pilotos ellos. El Gordo y la Flaca lo hicieron otros periodistas que eran realmente buenos de Farándula. Jessica Maldonado entre ellos. Y Graciela Mori, un montón de gente muy buena de Farándula. Bueno, ¿y qué pasa? La Chiqui Baby están haciendo un piloto. No sabemos si para un programa de Farándula. Ahí también están coqueteando a Lisa con... ¿Nicole? Nicole Suárez no saben si la van a seguir en Hoy Día. No, yo no sé ni quién es esta chica. Tan desabrida, pobre, la gente que están poniendo que no tiene brillo, no tiene protagonismo, no salen en ningún lado, ni en People salen, que son los chupamedias de Telemundo. Bueno, la cuestión es que, Lisa, están queriendo hacer el programa The View. ¿Pueden poner la foto de The View de las áncor americanas, por favor? ¿Cómo Telemundo va a hacer un The View si no hay talento para The View? ¿Dónde van a conseguir en el mercado latino este tronco de personalidades? No, sí las hay, pero no las quieren poner. Digo, puede María Celeste. Ah, bueno, pero no la quieren, porque... Ah, bueno, pues otra cosa que no la quieren, pero que hay talento, hay talento, pero ellos quieren manejar con su talento. Y fíjense ustedes, comadres, eso no es todo. Y que continúe la música de retención, porque les vamos a poner la imagen de estos señores. Adelante con la B7. Para que ustedes vean, entre Jessica Carrillo, Antonio, que es el gallego, y también Rodner Figueroa. Que se odia. ¿Dónde va la bolita? Yo creo que a Jessica perfectamente la podrían dejar. ¿Por qué? Porque su imagen, digo, que sea desabrida, lo que sea, ni fu ni fa, pero es una chava que aquí mismo en Los Ángeles era reportera de espectáculos. Jessica empezó bien, Elisa, pero dicen ahora que está súper diva, súper agrandada, y se lleva pésimo con Roner Figueroa, porque Roner le quiso tumbar el puesto cuando estuvo embarazada con la otra que trajeron de acá de Los Ángeles. ¿Se acuerdan que no funcionó? Una güerita mexicana, güerita, que fue un fracaso, la sacaron ya. Y este gallego, desde que empezó en Telemundo, sigue con las mismas redes sociales, no pasa de 10.000 seguidores. Ahora, tenemos confirmado, comadres, que el rating que tenían con María Celeste no lo han vuelto a conseguir en el programa. Ahora, un programa que ella creó, porque creó desde todo, el nombre, todo, pero obviamente se los dejó, los derechos y todo, ya les pertenecen a ellos. Es una tristeza, porque no solamente era un programa donde te ponían a veces imágenes muy fuertes, estilo primer impacto, también llevaba noticias, y noticias locales y noticias internacionales de mayor fuerza, digamos, virales. Que ahora le vayan a dar un giro completamente a lo artístico, es una decisión fuerte. Y Elisa tiembla y está nominada a desaparecer, Jessica Maldonado, la ex... ¡Mi escomalle! ¡Mi escomalle! ¡No, por favor! Sí, Elisa, y te vamos a explicar por qué. Ella, que era del gordo y la flaca, después la rescatan. Esta chica tiene los días contados. ¿Por qué? Porque acaban de sacar de El Rojo Vivo a Grecia Medina, que es la que le hacía la vida un yogur a María Celeste, porque era una productora de esas que no se arriesga nada. Y Rick, el que estaba abajo, es el que va a asumir ahora El Rojo Vivo y un montón de programas de entretenimiento. Rick nunca quiso a Jessica Maldonado, así que que ahora tiene el poder general, es posiblemente la saque, y además cree que la televisión tiene que estar con gente joven y linda. ¡Ay, ella está! Ella es bonita, pero digo, es bonita, es bonita. Sí. Y no quiere gente grande. ¿Cuánto tiene Jessica Maldonado? ¿57? No, pues no te voy a decir qué edad tiene. Es como la Tania Charly. Porque luego por cuentas me van a sacar la mía. ¿Eh? Porque por cuentas me pueden sacar la mía. No les digo, no les digo, no les digo. Jessica Maldonado nominada. Bueno, y también tienen a otra persona en el limbo. ¿Qué va a pasar con Azucena Cierco? Y madre de un niño. Elisa está, entra y se mea de los nervios que la boten. Está también temblando. Y con tu amiga Rachel Díaz, ¿qué onda? No, Rachel solo va un día como invitada. Pero qué poca vergüenza, si la corrieron de ahí y ahora estuvo estos días. ¿Cómo fue la cosa? Elisa va a estar en casa con Telemundo, pero la despidieron sin, apenas por Zoom, casi una despedida, que no se pudo ni despedir del público, y regresa por un día. Pero aquí la sorpresa, Elisa, es a Andrea Mesa, perdón. Exactamente, aquí yo lo tenía. Dale. ¿Qué sucede, dale tú? ¿Qué sucede con Andrea? A ver. Andrea está contratada, que podría ser una de las conductoras de The View. Y yo les digo a la gente de Telemundo, fracaso total va a ser The View, porque no tienen las presentadoras con background, con profundidad, con talento. Ya lo probaron en las radios, hacer programas de mujeres. Las mujeres no quieren escuchar a otras mujeres todo el tiempo. Ah, bueno, dependiendo qué mujeres, mi amor, porque si nos pones a gente que sea profunda, a gente que le crea. No, la mujer latina. A ver, no sea machista, no sea machista. No, 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 no. Se ha hecho focus group y las mujeres no quieren estar escuchando a otras mujeres hablar cosas. Comayes, ¿qué nos pasa, Comayes? Bueno, o traigan a las mujeres que tengan, que sepan, que sepan hablar, transmitir, comunicar. No hay. ¿Me vas a decir que la chiqui rey? No, sí hay. ¿Qué puede hablar Adriano Padre en la mesa, pobre? Es muy bonita. No, pero María Celeste, la Collins. No las quieren a las señoras grandes. Ah, que la canción. ¿En serio, Comayes, no las queremos? Sí, creo que sí. Yo prefiero escuchar a María Celeste que a estas chicas que no sé ni quiénes son, ni nada. Es que son, miren, comadres, vamos a empezar por esto. ¿Ustedes por qué nos han puesto un chisme en Venga la Alegría, en Amas, a las cuatro y media de la tarde, por cierto? Pues somos honestos. Porque exactamente, transmitimos, somos profundos. Entonces, estas niñas bonitas, que aparte de todo, comadres, tienen el cerebro un cacahuate, porque todos se los ponen en el teleprompter y se la pasan leyendo. Son lectoras. Bueno, Anuel, comadres, resulta que ya en la más viral, como se puso esta dominicana, que ahora goza de los amores y sudores de Anuel, siguen en Franco Romance y poniendo todo esto en las redes sociales. Vean bien, porque vean, ahí van a lanzar un tema que ahorita Javier les va a hablar de eso, pero vean el promo que hicieron como la chiquis. Vean ustedes las tambochas de estas señoras. ¿Se acuerdan que ya la habíamos visto dándose un besote de lenguota? Pues para provocar, sentimos algunos a esta Karol G. Vean ustedes, este es el promo que hicieron para anunciar la canción que mi querido Javier, dime cuándo... Vean ahí las tambochas. Sin pudor alguno, esta chica dicen que está a punto de dar toques porque está muy corrientita. Y la conversación que tiene esta pareja, yo me quiero imaginar. Oye, ¿dónde está la cerveza? Ay, papi, báilame, báilame, papi, báilame. Mueve la cola, mueve la cola. ¿Qué pueden hablar este matrimonio si se casan? O sea, ¿qué pueden...? Ay, no, 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 me da impresión. Pero miren la coincidencia. Señoras y señores, van a lanzar el tema musical el 14 de febrero, que es el mismo día... ¡Qué fuerte! ¡Del cumpleaños de Karol G! No, le van a arruinar el cumpleaños, la amante, supuestamente. Porque supuestamente les vamos a poner esta presentación que este video sucedió el fin de semana. Como aquí ustedes van a escuchar claramente como dice Karol G. Me lo quito esta vieja. ¡No! Vamos a ponerlo para que vean. A una mujer que se metió en mi relación... Y que me lo quito, y que me lo quito, y que me lo quito. ¡Ay, mi amor, me lo quito! Ahora yo entiendo por qué cuando estos dos se presentaban, que de repente, ¿te acuerdas que vimos varios videos en conciertos que le caía a Noel y que la trataba de besar? Y ella la rechazaba. O él gritaba en los conciertos, ¡para que vuelva! Pues aquí ya nos dice Karol G abiertamente que esta señorita se le metió y se lo quitó. Ahora también yo digo una cosa. ¿Qué? Nadie gita nada. ¿Estás de acuerdo con ella? Bueno, Liza, pero ellos eran una pareja. Pero Karol G... Estábamos esperando que se embarace Karol G y no estaba embarazada. Cuando estaba con él, ¿sí o no? No estaba fuerte tu carrera. Te pusiste más llenita que para tu carrera y para el perreo que bailas. Yo imagino que esa figura, como la tienes ahorita, es lo que te sirve y vende mucho. No era una buena pareja para ti. Y más ahorita que se le ve con esta señora. ¡Qué gustitos! O sea... Estamos muy preocupados. Los juicios de Alvis, el productor molestador de mujeres, se vienen postergando y postergando y postergando. Hoy hubo juicio. ¿Qué pasó? Hoy tenía que compadecer en corte, audiencia, y no hubo nada. ¿Por qué? Ah, bueno. El pretexto de la semana pasada fue que cambió de abogado porque tenía el de oficio. Y contrató un súper buffet que se dedican precisamente a resolver estos casos de acoso. Ahora, ¿qué fue la novedad del día de hoy? Nada. Porque te hicieron perder toda la mañana. Toda la mañana ahí en el Zoom, escuchando a los jueces. Y son siempre los mismos jueces. No es que son... Y si no va a moverse eso, lo vamos a mover nosotros, aunque sea la justicia. Cuidado. Pero te digo una cosa... Larry está libre. Mira. Prófugo. Y Alvis sigue en su casa, divirtiéndose y molestando a las vecinas posiblemente, mientras la justicia se duerme. Pero mira, mi amor, ahí difiero contigo, te voy a contar. Yo he sabido no de uno, ni de dos, ni de tres casos. Si el juez, como aquí en Estados Unidos se supone que sí, tienen que ser gente muy honorable, ellos se están dando cuenta cuando están postergando que no viene, que esto... Y el juez tiene la facultad de tomar decisiones. Bueno, que las tomen porque están... Es una vergüenza. Además, se conectan todos los periodistas y estamos ahí realmente... La justicia está quedando fea. ¿Prende la cámara o la deja apagada? Alvis. No, a veces ni aparece, a veces está en el auto. Esta es una exclusiva de nuestro Enrique de la Rosa que, por cierto, me contaron... Le gustan las señoras grandes. ...que anda de coqueto para que le avisen a su esposa porque aquí es caiga quien caiga con la tigresa. No, ya estuvo con el email. Bueno, ahora le sigue con la tigresa que se la va a traer, que se la va a llevar a México. Vamos a ver. ¿Cómo llegaste a enfrentar tú la crítica? Porque sí, había mucha gente, como no te conocía, no tenía el concepto tuyo, te criticaba mucho. Pero tú, ¿cómo fuiste asimilando esa crítica? Bueno, sí. De un comienzo, sí, me fastidió. ¿Pero qué dije yo? Ah, dicen que no canto nada. Les cuento, chicos, que yo nunca estudié música. Yo me puse a hacer música por inercia, porque me gustó. Porque me gustó de jovencita, nunca lo pude hacer. Pero ahora lo estoy haciendo. ¿Y ustedes me están criticando? Bueno, estudiaré canto. Gracias por la crítica. Son críticas constructivas que ustedes me mandaron. ¿A ti no te llegó a suceder que te hayan acosado? Y cuando hice música, ahí sí, era, oh, no sabes, antes he llegado a quitarme el teléfono fijo. Porque mi teléfono fijo sonaba mañana, tarde, noche, madrugada, ya no podía más. Era una cosa terrible. Bueno, acá Henry, nuestro amigo. Harían, bonita pareja, ¿estás de acuerdo? Tenemos mucho personal peruano, están enloquecidos con esta nota porque es su fan. Y la aman, Henry Bonilla. Igual que Laura Bosso, Lisa. Nuestro editor dice que es una mujer que le encantaría también. Pero, comadres, ¿qué creen? A ver, quiero que juzguen ustedes. Nosotros por aquí les habíamos dicho, pues, como que había una mala relación con Marlene Rodríguez, que es la esposa de Ricardo Montaner, con los hijos mayores que todos recordamos que es del primer matrimonio. Vean ustedes este video, la cara que pone Marlene cuando el hijo mayor Héctor de Ricardo Montaner está hablando. Adelante. Estímulo que la canción que sacaron con Camilo y tú ahora. ¿Qué más lindo que su abuelo le susurre al oído una canción? ¿Qué más lindo que su abuelo le susurre al oído una canción? ¿Qué cara de bruja, Dios mío? ¡Cruela de vil! Lisa, viste que nosotros no nos equivocamos. Cuando vemos que esta mujer es rara, es rara. Es la mala del cuento. La bruja de Blancanieve. Bueno, tanto así, pero sí se vio claramente en el video, pues, que sería a lo mejor de mala educación. Si sabe que está ante las cámaras y está hablando el hijo, pues hay que prestar cuando menos por la entrevista, que si sabes que tienes una cámara arriba, ¿no? Yo creo que ella lo único que ama es a Eva Luna. Vieron que los padres no tienen preferencia. No, y a sus otros hijos también. Pero, viste, Eva Luna es como su nenita, su mocosita, pero Eva Luna tiene su carácter. Por eso se llevan bien. Eva Luna es controladora con Camilo, porque además Camilo y Ricardo Montaner tienen como una simbiosis ahí amorosa de padre, de yerno a suegro. Miren que estaba jugando con el pelo Camilo con Steffi, la nueva integrante de la familia, con la argentina judía que es Steffi. Miren cómo reacciona Eva Luna. Vamos a ver el video. Ahí están jugando con el pelo, porque hay una cosa que siempre hacen. Están tocándose el pelito, tocándose el pelito. Esa es la mujer de Ricky. Le están tocando ahí los bigotes. Y Eva Luna se levanta. Se levanta y vean, ahí se levantó. Y va directo, señores, a darle un beso y decir, esto es mío, esto es mi propiedad, así que, rubia, güera, no te metas. Y chao. Qué fuerte. Ay, Dios mío, qué familia la Montaner. Bueno, señores, Marcus Ornelas. ¿Vamos con él? Bueno, tiene una relación con Adrienne Díaz, esta actriz muy diva, muy bonita, muy aburrida. ¿Quién asegura que él le ha dado largas al matrimonio? Nadie se quiere casar, Elisa. Viste que todos... Los hombres es bien difícil que se casen, comadres, pero una vez que ya están casados, si se dan cuenta... Ellas se engordan. Y también los hombres se ponen bien panzones. Pero déjenme decirles, comadres, que las estadísticas muestran que ya después son las mujeres las que dicen ya vete de aquí y son las que ponen el divorcio. No se casen más y no tan segura. Vamos a ver la nota. No de todo es mi culpa. O sea, no es mi culpa, culpa todo lo que... Los motivos por los cuales no nos hemos casado aún. Se nos atravesó una pandemia. Mi familia vive muy lejos. Tiene sus compromisos. Y yo quisiera que estuviéramos todos juntos para un momento tan importante. Y espero que este año sea el año de la boda, la tan esperada boda. Yo creo que eso es más importante. La responsabilidad que tengo yo con nuestra relación y que ella tiene con nuestra relación, con nuestra familia. Y el amor y el cariño que tenemos el uno por el otro. Yo creo que eso es lo más importante, ¿sabes? Y la boda, desde mi punto de vista, es una celebración. Vamos a celebrarlo, vamos a celebrarlo. ¿Por qué no? Así lo veo yo. No creo yo que una fiesta o un pedacito de... O un anillo, un pedazo de metal tan pequeño, tan frágil, físicamente hablando, sea responsable por la felicidad de una pareja. Cada vez que hablamos, cambiamos de la playa, luego es aquí en la Ciudad de México, luego es en un lugar aquí cerca, luego es en la casa, luego es algo muy chiquito, luego querían algo más grande, con más gente. Lo que sí es que hemos reducido bastante desde las primeras pláticas hasta ahora. Ya cada vez nos vamos acercando a una idea en común. Esto a mí me late como que traen ahí bronquitas. Mira, para los hombres, te lo digo así directamente, pues sí, tú estás diciendo que un metal no tiene nada que ver, pero lo importante no es el metalito, mi amor. Digo que también es importante, ¿no? Pero lo que es para mi punto de vista realmente importante es el compromiso en papel. ¿Por qué? Porque luego ya cuando se separan, digo, Dios no quiera, muchas de las ocasiones las que quedan en desventajas son las mujeres. Pero acá Adriés debe tener mejor budget en Televisa que él. Ella tiene más dinero, me parece, más diva. Bueno, y Sabina Musi andaba muy desaparecida, pero dice que ya inició grabaciones para una nueva telenovela. Vamos a ver el bochinche, comadres. Pues nada, ya estoy grabando, Corazón Guerrero. Estoy muy contenta, estoy feliz. ¿Empezando el 2022, ¿algo otro proyecto además de este? Este, pues Teatro 2 más 2. Estamos allá en el teatro y en el otro lado. Estamos muy contentos. ¿Cuál es el honor de esta nueva variante del COVID? Pues me estoy cuidando con todo. Acá traigo el cubrebocas, acabo de salir del COVID yo también. Así que, pues ahí vamos, ahí vamos. ¿Se dio fuerte o leve? Pues me dio, era pues 39 de fiebre todos los días, este, mucho dolor de cuerpo y tal, pero gracias a Dios no me faltó la respiración y tal. Entonces ahí vamos. ¿En casa la demás bien, Sabina? Todos, todos. Mis hijos también les dio, pero ellos sin síntomas, gracias a Dios. Mi hijo muy poquito. Bueno. Fíjense, a mí siempre ellas, el color de sus ojos se me hacen de los más bonitos. Tiene un color súper intenso. Y me da gusto, comadres, que una actriz que a lo mejor ya está, pues en sus 40 y casi 50, siga teniendo trabajo. Porque luego, ¿qué pasa? Cuando ya nos ponemos vegestorias, ya no les llaman. Y eso digo, pues oye. Y es muy mala, ¿eh? ¿Por qué mala? Es mala, mala. Ay, no es cierto. Es una de las actrices más malas que he visto en la historia. Pero, ¿qué hace? ¿Telenovelas de mala o mala ella? No, 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 no. Es tremenda, es tremenda. Viste, como que no hace caso. Le dicen, ponete con este look, ella hace lo que quiere. Es manipuladora. Bueno, desobediente, pero de eso mala. El guionista le dice, tenés que hacer de mala y ella se hace la tonta y hace de buena. Es muy manipuladora a sus intereses y la han retado muchas veces en Televisa por no respetar a los directores y los escritores. Ay, qué fuerte. Cuidado, sabés, porque todos lo sabemos. Tenemos ahora, este año vamos a tener un chequeo total interno de todas las televisoras. Comadres, yo intento ser buena, pero vean. Hoy estás hermosa de verde. Gracias, mi compañerito de pupitre, don Malo, se le sale. Son la hermana del Guasón. No, del Guasón no, del acertijo de Batman, que era verde. Te faltan los signos de pregunta. Ahorita, mira, cara, como un señor con cara de estropajo, con pelos, tres peinado y de señora. Ese look me hace acordar a Isabel Pantoja. Ese barco velero cruzó la bahía, estás muy española. ¿Qué tal, comayes? ¿Ustedes qué piensas? Es un día triste para la industria. Realmente ha causado un dolor, pero tan grande como hace rato no pasaba con un artista. Triste porque además desaparece de este mundo Diego Verdaguer a los 70 años por el COVID-19. Estaba internado, hospitalizado, cerquita aquí donde estamos nosotros. Tenemos cobertura especial. Estamos esperando qué va a pasar en el día de hoy con esta noticia, cómo va a ser su cremación. Y también lo que causa furor y enojo en las redes sociales, Elisa, es que se acaban de descubrir todos los comentarios antivacunas de Amanda Miguel. Esto indigna a la sociedad porque sí es claro que nuestro amigo Diego Verdaguer se fue por este virus. Así que, obviamente, esto va a ser el debate en el día de hoy en este programa. Le mandamos el pésame a Amanda y a su hija Ana Victoria. Buenos días, comadritas. ¿Qué tal, Javier? Qué linda que estás hoy. Pues efectivamente, comadres, una manera y un estilo de interpretar con una voz, con un timbre único. Es realmente una pérdida y preparamos para ustedes una semblanza para las comadritas que no recuerdan toda la trayectoria de lo que hizo el señor Diego Verdaguer. Adelante. Miguel Atilio Bocadoro Hernández, nombre real de Diego Verdaguer. Nació en Buenos Aires, Argentina, un 26 de abril de 1951. A los 15 años de edad, en 1966, conoció al cantante Larry Moreno, quien lo invitó para formar parte del dueto Reno y Rino, grabando seis canciones para la CBS. A los 17 años de edad, Diego graba su primer sencillo como solista, Lejos del amor. Lanzado al mercado bajo la discográfica RCA Víctor, fue producido y compuesto por el mismo Larry Moreno, con arreglos musicales de Jorge López Ruiz, quien había dirigido los éxitos más grandes del cantante argentino Sandro de América. El canal de televisión argentino El 13 lo contrata como artista exclusivo y participa en uno de los programas musicales más populares de la televisión juvenil argentina, el Sotano Beat. En marzo de 1970 fue seleccionado para representar a Argentina en el segundo festival de la canción latina, en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México. De participó junto a otros grandes de la canción internacional, como Claudio Villa de Italia, Sergio Dennis de Argentina y José José de México. En 1975 su show se comienza a vender en toda Argentina, y Diego obtiene el galardón al mejor show juvenil. Bajo la representación artística de Hugo López, Diego logra su primer gran éxito internacional, Volveré, el cual tuvo un gran impacto en México y vendió más de 5 millones de copias, haciéndolo acreedor a diversos discos de oro. Luego, Diego obtiene un nuevo contrato discográfico con la compañía mexicana Melody, y así se consolida su carrera. En 1981 lanzó el álbum Estoy Vivo, grabado en Los Ángeles, California, producido por el propio Diego Verdaguer y el músico mexicano José Quintana, del que se desprenden los éxitos Corazón de Papel, Que Sufra Más, Creo Solamente en Ti y el gran éxito internacional, La Ladrona, el cual llega al primer lugar en México, todo América Latina, Estados Unidos, España, Italia y muchas otras naciones europeas, además de Japón. En ese mismo año, la historia de Diego y Amanda inició, cuando se conocieron de manera inesperada. Amanda cruzaba la calle junto a su hermana y otra chica, cuando tenía 18 años. En ese momento, él iba manejando y se detuvo en un semáforo. La hermana de Amanda lo reconoció. Las tres voltearon a verlo y él asegura que se quedó impactado con la cantante. Diego decidió regresar a la esquina donde había visto a las jóvenes. Al perderlas de vista, decidió buscarlas hasta encontrarlas. Las localizó en el lobby de un hotel y la que salió fue la hermana de Amanda. Diego le propuso pasar por ellas más tarde para ir a tomar un café. Una vez que se encontraron para la cita, Amanda se subió al coche al lado de él en el asiento del copiloto y casi de inmediato, le dijo, Yo también canto. Iniciando así, un sólido romance de 46 años de matrimonio. En 1987, junto a su esposa Amanda Miguel, abrió su propia compañía discográfica, D.M. Music. Desde entonces, adquirió todos los derechos de sus másters y todas sus producciones han sido lanzadas con el sello de la casa. En 2007, D.M. Music graba y produce el concierto que realiza junto con Amanda Miguel en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el cual fue lanzado simultáneamente en dicho país y en los Estados Unidos bajo el título El Mejor Show Romántico de América. En 2009, lanza al mercado el álbum Mexicano hasta las pampas, incursionando en el género ranchero, y el cual fue producido por el cantautor mexicano Joan Sebastián, mismo que compuso parte de los temas Como voy a conquistarte, convirtiéndose en todo un éxito. En 2014, Diego ofrece nuevamente... Gracias. Gracias. Su esposa e hija. Descanse en paz, Diego Verdaguer. Muy completa la biografía de la vida de Diego Armando. Imposible comentar y contar. Diego Verdaguer. Diego Verdaguer, perdón. Muy bien, Arturo Oriak. Bueno, la verdad, bueno, mexicano hasta las pampas, hecho por Joan Sebastián, fue su intento en ranchera. Ganó premio a lo nuestro, Emmys, disco de oro. Fue impresionante. Y bueno, la verdad que fue un gaucho que los mexicanos lo han recibido con mucho cariño, a él y a Amanda. La verdad que se han hecho prácticamente parte de la farándula mexicana, así que ha sido impresionante. Ahora, matrimonio con idas y venidas, ¿no? Claro, fíjate que sí, efectivamente. ¿Se acuerdan que la pandemia les agarró separados? Y él, en esa separación... Ocho meses estuvieron separados. Porque les daba miedo a los dos viajar, él postea un video viejo, porque dijo que su fantasía era casarse con Galilea, y en ese video estaban, pues ellos, ella era la modelo, se estaban casando, y la gran controversia, que aparte que la besó, es que Amanda le contesta así, nada más, está bien tus fantasías, pero tú estás casado. Ya de ahí, pues ya vino el reencuentro. Era una pareja que se amaba, que vivían entre Los Ángeles, precisamente, y México también tenían una casa, y pues la comunidad está súper triste. Bueno, desde diciembre estaba hospitalizado acá, y van a tener, después vamos a contarles los proyectos que tenían. En el 2018 hubo una pelea fuerte entre ellos. Ella siempre dijo que nunca le sería infiel, que nunca le haría lo que él le hacía, pero bueno, son parejas así, que con muchos años, Lisa, yo creo que ella lo amaba, y él también la amaba a ella, a pesar de las infidelidades. Claro, y bueno, yo no sé de infidelidades, pero lo que sí sé es que él dijo que tuvo un romance con Salma Hayes. Sí, sí, y ella también cuenta. O sea, esto que estamos contando es porque ellos lo contaron, con todo respeto. Bueno, Ana Bárbara, una de las primeras en salir a recordarlo con su video, además de Paquita, no sé, José Manuel Figueroa, todo Lucero, todas las artistas que están manifestándose en las redes sociales. Vamos a ver, Ana Bárbara, cómo lo recordó. Voy a hacer un experimento, a ver si me sale. ¿Qué es esto? He hecho esa de, vuelve, vuelve, vida mía. A ver si puedo hacer segundos. Ya está, pero. Échela, hombre. Arranjarse a Argentina, está muchísimo lejos de aquí. Venga, maestro, venga. Vuelve, vuelve, vida mía, da fuerza a mis días, con tu amor volverás, volverás. Mira qué ojeroso que estoy. Es que se acabó la luz otra vez. Qué terrible. Otra vez. A ver, iluminame mejor. Ahí está, ahí está. Que soy presumido, pero no sabemos. A ver, va, yo también tengo que lo girar. A ver, lúcete. Otra vez. Estamos para la novela, ¿eh? Yo soy el viejo cabrón. Entonces, échate la de, esa de, voy a conquistarte. Ok. Voy a conquistarte, de una vez te digo, pues ya me cansé de que me quieras como amigo. Míralo, ahí, nada más poco, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a conquistarte, de una vez te informo, pues ya comprendí que si no lo hago, me trastorno. Ay, qué rojo. Y aquí está su novio. Ilumina, iluminando, además. Comadres, tenemos que reconocer. ¿Quién iluminó esta parejita? A ver. Tenemos que reconocer algo. Fíjense que desafortunadamente, bueno, afortunadamente para mí y desafortunadamente porque si hubiéramos sabido que esto iba a suceder. Esto es lo que pasa que cuando vemos a los seres que apreciamos o a nuestra familia, estamos un segundo. Pero déjenme les cuento que en los premios de la radio nos lo encontramos a él y Amanda, precisamente Pepe y yo. Y estuvimos platicando con él, comadres. Así como lo ven, el señor a sus 70 años era muy, pero muy guapo. Súper delgado. Se cuidaba, pero como ustedes no tienen ni idea, mucho pelo, atractivo. Pero era, pues obviamente, por ser artista vanidoso, como tú comprenderás. Y argentino. Aparte. La conoció a los 18 años, Amanda Miguel. La vio por la calle y le dijo, vamos a tomar un café. Y ella no aceptó. Aceptó como a los 7, 8 días para tomar el cafecito y de ahí en más no se separaron. Una historia fuerte de almas gemelas que decidieron vivir juntos. ¿Y tenían la gira pendiente? Sí, tenían un tour 2022, un tour que iban a empezar aquí, por acá, por Estados Unidos. Sí, precisamente con Lucía Méndez. Con Lucía Méndez de invitada. Imagínense, ¿pueden poner el flyer? Ah, 8 chicos, muy bien. Bueno, ahí podemos ver cómo era, iba a ser la presentación del 25 de febrero y también tenían muchísimas notas en México. Ya, Elisa, por Salte iban a empezar, ¿no? Me parece. Bueno, New Jersey, Nueva York. Qué lástima, mira, iban a hacer un tour increíble. La gente, acá en Estados Unidos, la gente que es de otra época clásica, funciona más que la gente joven. Claro. Oye, pero también hay muchos famosos que lo despiden, mi querido Javier. Sí, bueno, estaba Lucero, Paquita, el barrio. Vamos a ver algunos de los posts. Amigos y familiares del fallecido cantante Diego Verdaguer han comenzado a expresar su dolor luego de que se conociera la noticia de su partida en la madrugada de este viernes. El cantante José Manuel Figueroa le dedicó unas palabras en su feed de Instagram. Así quedará intacto el recuerdo de sus sonrisas. Así quedarán en mi pecho su música y sus poesías. Gracias, maestro, por darme tantas alegrías. Prometo portarme bien para llegar al cielo y escuchar sus nuevas melodías. Marco Antonio Solís fue otro que se unió a las muestras de cariño. No tengo las palabras para expresar lo que pasa por mi corazón en esta lamentable e inesperada noticia. Y como creyente fiel de sus designios, acepto aunque dolorosamente el adiós de un gran amigo. Adal Ramones le dedicó una extensa despedida a Listrión. Un gran ser humano y fabuloso amigo se ha ido. Alma agradecida con la vida y siempre gozoso de compartir la alegría con propios y extraños, con los cercanos y sus miles y millones de fans. Paquita, la del barrio, quien recientemente dio a conocer la noticia, que se encuentra delicada de salud, también se unió a las condolencias. Abrazo hasta el cielo, Diego Verdaguer. En paz descanse, mi amor. En verdad que eso se siente porque se veía tan fuerte, comadres. Bueno, pero venía, igual te tuvo una par de operaciones en el pasado. Amanda dijo que... Sí, le operaron del intestino. Del intestino, dijo que ya venía mal. Y desde diciembre, mucha gente no sabía que estaba hospitalizado acá en Los Ángeles. Pero comadres, música de tensión, porque les vamos a presentar información donde se ve claramente la posición de Amanda Miguel sobre las vacunas. Adelante. Estos son algunos de los tuits publicados por la querida Amanda Miguel. Bomba mediática. Hematólogo publica resultados que muestran que las vacunas COVID-19 de Moderna hacen que los glóbulos rojos cambien de redondos a tabulares. El 26 de abril del 2020, el periodista Camilo Egaña escribe. Perdonan que insista, pero ¿qué piensan ahora los expertos, los intelectuales que criticaban las vacunas? A lo cual Amanda Miguel le responde. Quizás la vacuna sea el famoso COVID. No gracias. Ni el microchip. Para nada. Propaganda pagada para obligarnos a ponernos la vacuna experimental es uno de los artículos que Amanda Miguel vuelve a publicar en contra del COVID-19 en su cuenta de Twitter. Bueno, a ver. Esto es muy controversial, obviamente, porque sí, él puede haber tenido otras enfermedades que el COVID le desencadena, pero él se hospitaliza por el COVID en una camilla y no se levantó más. Esa es la realidad. O sea, si el COVID no le hubiera dado, tal vez nunca terminó en una camilla. Con lo que te pasa cuando terminás en una camilla, con lo que te pasa a entrar a un hospital lleno de bacterias, es decir, está bien, la gente dice no, pero ya tenía otros problemas, no fue el COVID. No. Él terminó en una camilla por el COVID-19. Bueno, entonces, esto sí es grave. No sabemos cuál es el motivo. Respetamos igual que la gente no se quiera vacunar. La están criticando, obviamente, por esto. Están diciendo que son cienzólogos y que no creen en la vacuna. Otros dicen que, bueno, que no creen en la vacuna y se terminó. Cienzólogos de la cienciología. Ah, ok. Nuevo verbo. No. Mucha gente que yo conozco acá en Hollywood de la cienciología le están poniendo un hackstash porque ellos creen que son eternos. Entonces, me sospecho que por la cantidad de gente de la cienciología que está despidiendo a Diego Verdaguer, pero bueno, esto lo confirmará Amanda cuando la encontremos, si estaba vacunado. Porque tal vez puede ser que Amanda no crea en la vacuna y Diego sí estaba vacunado. Porque ellos están mucho en Estados Unidos. No sé cómo se pueden mover acá, Lisa. cuando vas al baño y te piden el costo de vacunación. Y lo que sí dejar bien claro también, Javier, que digo, con este bicho no sabemos porque yo que lo vi que escasamente, que ya sé cuánto fueron los premios de la radio, hace un par de meses, se veía fuerte, delgado y fuerte, Javier. Estaba fuerte, estaba bien. En los 20 años su cuerpo era derechito, sus movimientos como de un joven. No venía mal, digamos. No venía absolutamente mal. No. O sea, hay que también dejarlo claro y sobre todo ese punto que no se sabe si él estaba o no estaba vacunado. Y además ella cree en el chip, pone la foto de Bill Gates. O sea, ella tiene una idea de una plandemia de que esto está provocado y que hay gente que son líderes y que hay algo que, bueno, se respeta también, ¿no? Es decir, Lisa y bueno. Y cómo seguirá esto, ¿eh? Hoy, por ejemplo, Lisa va a ser cremado en los Estados Unidos, aquí en Los Ángeles. No sabemos si Amanda va a venir. Tiene que firmar ella la disfunción de Diego. Así que estamos en cobertura, aunque este tema en cualquier momento lo retomamos con nuestro corresponsal. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like y campanita. Tan, tan. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.